Como era de esperarse y como lo había anunciado el técnico Diego Vásquez, la selección de Honduras dejará su fortín que es San Pedro Sula para probar la cancha de primer nivel como la de Tegucigalpa para disputar lo que será un duelo amistoso. Tuvieron que pasar 9 años y 8 meses para que la bicolor regresara al Estadio Nacional de Tegucigalpa, esto debido a que las condiciones en que estaba anteriormente no eran suficientemente buenas para disputar este tipo de encuentros, por tanto había sido el Olímpico Metropolitano el Coloso que era la casa de la bicolor. La última vez que Honduras jugó en la capital fue el 10 de septiembre del año 2013 cuando se enfrentó a Panamá en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014, en esta ocasión los centroamericanos quedaron empatados. Y es que el cambio que ha tenido el Estadio Nacional ha sido impresionante, la nueva cancha híbrida no tiene nada que envidiarle a los demás estadios de primer mundo, por tanto será aquí donde Honduras jugará su primer amistoso con el equipo Juticalpa de la segunda división del país. Fue la Condeport que anunció esta importante noticia. Condeport se plaza en anunciar que el comisionado Mario Moncada ha autorizado que el Estadio Nacional Chelato-Ugles sea la sede del juego de fogueo programado este viernes 2 de junio a puerta cerrada entre la selección de Honduras y Juticalpa FC de la Liga de Ascenso. La H vuelve a Tegucigalpa para jugar en una cancha de primer nivel. Recordemos que la cancha fue estrenada en la gran final de vuelta de la Liga Nacional, en la cual Olimpia venció a Blancho y se coronó campeón del torneo Clausura 2023. El duelo tuvo un ritmo impresionante gracias a la gran calidad de esta nueva grama híbrida del coloso capitalino. Ahora será la bicolor quien probará la calidad de este estadio enfrentando en este duelo al equipo de la Liga de Ascenso, un duelo que será puerta cerrada y que servirá para probar a los futbolistas convocados a este microciclo. Y bueno amigos, si ustedes consideran que debería ser el Estadio Nacional la nueva sede de la bicolor, déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.